Música Pegaron sus cuadernos y cogieron y se muerden y a tocan Pegaron sus cuadernos y cogieron y se muerden y a tocan Un día escuchando la quinta, pegaron amigos de Billy Estaban un poco tocado, también borracho, buscando problemas Billy no recibía ningún consejo porque eran de viejos Era indisciplinado y no tenía ni una falta Corre Billy y te coge la lejera, corre Billy y te coge la lejera Corre Billy y te coge la lejera, corre Billy y te coge la lejera Después de pasar diez años, la vida de Billy se había cambiado Yo no se destruía y miraba con él todo el tiempo Billy estaba sentado, tomando cerveza y reflexionando Arrepentido y un poco frustrado, Billy estaba salvado Me dejaron sus cuadernos y cogieron instrumentos de a tocan Dejaron sus cuadernos y cogieron instrumentos de a tocan Corre Billy y te coge la lejera Corre Billy, te coge la lejera Corre Billy y te coge la lejera Corre Billy y te coge la lejera CORREraham la lejera AHH! ¡Gracias!